¡Suscríbete al canal! También está Sandra, Sandra Cerrada Sánchez, que es Presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, y está Marín Ramos, que es abogada. Entonces, Diego, que ha conversado con nosotros en distintas oportunidades, tanto aquí en España como allá en Santo Domingo, pues hablamos un poco más temprano del desafío que hay, sobre todo en países que tienen un sistema de reparto. Porque, después de la Segunda Guerra Mundial, se estimaba que una persona tenía unas expectativas de vida de 75 años. Hoy la tiene de 83 años. Entonces, se concibió un sistema de pensión para una gente que, como máximo, se le iban a pagar 10 años. Era pagarle 10. Se le iban a pagar 10 años, pero se le ha extendido esa posibilidad. O sea, por razones políticas, los gobiernos no pueden hablarle a la gente de que le van a rebajar la pensión, porque sería una cosa inconcebible en términos políticos. Entonces, ¿cuál es la masa crítica que debe alimentar esa pensión de los que ya están de pensión y los que están trabajando que debieran alimentar eso? Esa masa crítica está muy precaria. Exactamente. No hay una fuerza laboral que esté trabajando para dos, porque tú tienes que trabajar para ti, para tu pensión y para pagar la pensión. Claro, es lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la vía? Bueno, primero, buenos días, bienvenidos a mi país. Nos vemos aquí. Y debo decirles que en lugar de viento caribeño nos han traído un viento polar aquí porque no hacía ese frío. Pero bueno, bienvenidos de todas formas. Ya, vamos, vamos. Sí, allí deberíamos estar todos. Bueno, sí, efectivamente, los sistemas de reparto, que aquí en España tenemos sistema de reparto, manejan muy mal la transición demográfica. Es decir, el hecho de que cada vez vivimos más, lo cual es bueno, y cada vez nacen menos niños porque es menos necesario para la economía tener menos niños. Y eso es lo que sucede y lo podemos ver a lo largo de la historia. Entonces, la gran cuestión, y además eso va a seguir pasando, en la República Dominicana está pasando ya y va a seguir pasando, afortunadamente cada vez vivimos más. La edad de jubilación en el mundo, que se fijó en 65 años, ¿saben ustedes? Se fijó hace 150 años. 150 años, claro, a 65 años. Hace 150 años no llegaba nadie. Con lo cual podías dar la pensión que quisieras. Pero ahora eso no pasa. Ahora cada vez llega. Ahora llega cualquiera, cualquiera. Incluso aunque te hayas castigado con todo. Se fijó hace 65 años. Claro, claro. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que están haciendo los sistemas de reparto? Pues se están haciendo de una forma silenciosa, porque como bien decía usted, don Julio, no se puede decir. Pero lo que están haciendo es que cada vez van retrasando la edad de retiro. En España ya estamos casi en 67 años y va a seguir creciendo. Bueno, en otros países de Europa están aumentando a 69, 70 años, etc. Están haciendo eso y están haciendo que las pensiones poco a poco crezcan menos. Es decir, se va haciendo una reforma silenciosa para, al final, algo que es claro. Si antes, como usted decía, éramos cuatro para pagar la pensión de uno, ahora somos dos para pagar la pensión de uno y dentro de 15 años era uno para pagar la pensión de uno. Con lo cual eso no se sostiene. Y hay que hacer reformas. Yo creo, al final, que tenemos que caminar en todo el mundo hacia sistemas mixtos, como hemos hablado otras veces, donde haya un sistema de pensiones universales para que todo el mundo tenga derecho a una pensión digna y luego que se pueda... Fomentado por el Estado, claro. Fomentado por el Estado, claro. Es que eso, ahora que hablaban ustedes de la Constitución, un derecho constitucional es el derecho a la pensión. Está reflejado en la Constitución Dominicana como la de todos los países de América Latina y Caribe. Entonces, eso es fundamental, la existencia de pensiones universales para que todo el mundo tenga derecho a una pensión. Y luego, en la República Dominicana, en su momento, hace veintitantos años, se eligió que una parte del sistema de pensiones fuera por ahorro. Pero eso está bien en la medida en que puede desarrollar económicamente al país, como en algún estudio que ya hemos comentado lo hemos podido demostrar. España ha elegido la vía de reparto. Lo cierto es que cambiar de reparto a un sistema de ahorro es muy complicado, porque si cambiáramos ahora que todo el mundo ahorre para su propia pensión, ¿quién le paga la pensión a los jubilados? Es correcto. Eso es muy difícil. La transición que hizo Chile en su día la pudo hacer, entre otras cosas, porque había un señor que se llamaba Pinochet, que como te quejaras, ya sabemos a dónde ibas. No, te pensionaba en el cementerio. Te pensionaba, sí. Dejabas de ser un problema para la pensión. Sí, salida de circulación. Claro. Te pensionaba con tumbas. Pero en países democráticos como son los nuestros, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces hay que hacerlo suavemente. España recientemente ha aprobado una ley de impulso de planes de pensiones de ahorro. Y lo que está haciendo es precisamente que se desarrolle, que las empresas, pues igual que se está haciendo en la República Dominicana, que las empresas aporten a un fondo de pensiones para sus trabajadores. Esas son un poco las vías por las que hay que caminar, pensando siempre que las reformas en pensiones son permanentes, porque las pensiones se deben ajustar a la sociedad y la sociedad cambia y evolucionamos como sociedad. ¿En qué país te gustaría estar pensionado en estos momentos? Así que sea un modelo. ¿En qué país? A mí me gustaría estar pensionado en la República Dominicana con la pensión de España. Un tajano por ahí. Muy bien. Desde el punto de vista financiero. Viene al 63 por 1. Desde el punto de vista financiero, los fondos de pensiones tienen un modelo que es lo que hemos tenido en el tapete ahora con el tema del populismo y que si lo prestan, que quién me da la rentabilidad. Se pensó precisamente en esos desafíos que pueden venir. El aumento de la prohibición de vida de la gente y el subsidio, la subvención de aquellos que no cotizan absolutamente nada. Dentro de ese marco, la ley nuestra, que tú la conoces muy bien, ¿qué se pudiera hacer que no sea a gran escala para garantizar esa posible prohibición? Allá no ha cambiado nada, por suerte. Porque eso le va a generar un gran problema al gobierno. Claro. ¿Entiendes? ¿Qué se pudiera hacer? Lo primero es cumplir... Perdón. ¿Y si la autosostenibilidad que está contemplada en la ley no es suficiente para enfrentar esos desafíos que ya se están viendo en países comunes? Claro. Lo primero que se debería hacer es cumplir la ley. Porque no se cumple. Cuando yo hablo de pensiones universales son las pensiones no contributivas que es el régimen subsidiado. Que existe en salud pero no en pensiones. O sea, habría que empezar por cumplir eso. Luego el régimen que se llama contributivo subsidiado es el de los cuentapropias. Hoy en día un cuentapropia prácticamente no puede cotizar a la seguridad social. Eso hay que resolverlo. Luego hay... Lo que se llama es el pilar contributivo subsidiado porque son las dos partes que tienen que cotizar. Sí. Sí, sí. Todo eso falta. Y dice el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo que el 57% de la economía dominicana es informal. Claro, claro. O sea, que los potenciales contribuyentes son... Son esos. Eso hay que arreglarlo. Luego hay mucho fraude, como ustedes saben. No todas las empresas pagan por lo que deberían cotizar. Claro. Hay un también. Bueno, de eso hay una deuda que ni hablemos de ello. Realmente lo primero es cumplir la ley. Lo segundo es que hay que pensar cuáles son las propuestas de mejora hacia futuro. Pero claro, partamos de que lo primero es cumplir lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos. Y ahí todavía queda bastante por hacer en todo eso. Eso es muy importante. ¿Es sustentable, la discusión que se está dando ahora, ¿es sustentable económicamente con esa edad o es ya urgente ampliarla? Es importante ampliarla. Es importante ampliarla. Ampliarla, pero de una forma suave, de una forma gradual. No se trata de aquellas personas que están más cerca de la jubilación cambiarles la edad. Pero imaginen ustedes que, digamos, miren, a los menores de 30 años, por ejemplo, se jubilarán a los 65, a los 67. Alguien que tiene 27 años ahora le da igual. No le importa. No le importa. Y con eso corregimos. Déjenme decirles, en España... En España, un año de retraso, un año de retraso en lado de retiro significa un 1% del PIB. Es bruto. Es mucho. Es mucho. Entonces, no tengo ahora exactamente el dato en la República Dominicana, pero no debe andar lejos. En Francia es muy parecido a España. No debe andar lejos. Entonces, hacer algo de una forma suave y gradual, al igual que al final... Miren, la reforma mexicana, que seguramente es la mejor reforma que se ha hecho en los últimos tiempos en la región, potencia las pensiones universales y aumenta el aporte de los empresarios a la pensión. ¿Por qué? Porque realmente en República Dominicana estamos cotizando el 8, casi el 9%, pero eso es poco. Eso es poco. Yo sé que ahora no podemos pasar de repente al 15, como ha hecho México, pero sí se puede hacer gradualmente en unos cuantos años, porque al final, con un 9, un 10% de aporte, uno puede llegar como mucho, como mucho, a una, lo que llamamos una tasa de reemplazo, que es la pensión sobre el salario, de un 30 a un 35%, que es poco. Que es poco. Entonces, tenemos que ir aumentando para ir... Miren, el piso que establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es el 40%. ¿Cuál es el país con la mayor tasa de reemplazo en pensiones? Bueno, lo fue Grecia hasta que quebró. Por eso quebró. Y otras cosas. Por eso quebró, sí, en España... Tiene el calendario lleno de días de fiesta. Claro, en España tenemos una tasa muy alta, tenemos casi el 80%. Aquí, voy a una tasa de reemplazo, que pagan el 80% de reemplazo. Pero todos sabemos, claro, pero todos sabemos que eso no es sostenible. Claro, claro. ¡Guau! 80%! Gracias, gracias, gracias. Entonces, gracias a Diego Valero. Está con nosotros también, como dije, Marín Ramos, que es abogada, ella también es miembro de esta asociación que preside Sandra Cerrada Sánchez, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Así es que... Soy como ángel allá. Sí. Como ángel en República Dominicana. Ahí debo estar yo. Sí. Claro, te invitamos a que seas miembro. Hablemos un poco aquí de tu ejercicio. Pues sí, pues muchísimas gracias. Buenos días a la República Dominicana y aquí estamos de tarde ya. Bueno, pues yo soy Marín Ramos, soy abogada, soy graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también luego homologué mi título de licenciada en Derecho aquí en España. Ejerzo aquí hace casi nueve años como abogada colegiada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Recientemente le han cambiado el nombre, por una cuestión de igualdad. ¿Cómo se llamaba? Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. ¿Y ahora se llama? De la Abogacía de Madrid. De la Abogacía de Madrid. El año pasado hemos cumplido 425 años de historia en este colegio y pues se aprovechó un poquito ahí y sigue ese cambio. Yo me dedico exclusivamente a la materia de extranjería y nacionalidad española en este país. Esto es derecho migratorio, lo que llamamos allá. Tengo un pequeño despacho, soy una autónoma, me llamo aquí, trabajo por cuenta propia y tengo mi despacho aquí en Madrid, pero trabajo para toda España y para todo el mundo porque las nuevas tecnologías permiten eso y más. Bueno, hago bastante vida colegial, he estado como miembro, como vocal de la Junta Directiva de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, cuando se llamaba... Estuve tres años ahí como vocal, donde aprendí mucho, conocí muchos compañeros de Latinoamérica y sobre todo de España. Desde hace más de un año, Sandra como presidenta y yo estoy ahí como vocal en la dirección ejecutiva de AG Madrid, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Donde desarrollamos una gran labor. Mi compañera Sandra, mi querida presidenta, ahora nos dará más detalles. Yo tengo 14 años en este país, pues tratando de ejercer mi carrera, porque si no, no me quedaba. Lo tenía clarísimo. Yo era abogada aquí, igual que era en República Dominicana, o me dedicaba a otra cosa, o me iba a mi país. Lo tenía clarísimo. Pero bueno, he aprendido muchísimo de este país, estoy bastante contenta de poder desarrollar mi carrera, de ayudar a tantos dominicanos que son un grueso de mis clientes bastante importante. Pero bueno, yo trabajo para clientes de todas nacionalidades. Y los españoles son muchos mis clientes, porque los españoles tienen la buena costumbre de tener parejas de otros países. Entonces, yo me encargo bastante. Claro, claro. Eso es mucho. También comunitario, se le llamará aquí. Los españoles les gustan las parejas, pero ¿será a los hombres españoles que les gustan las mujeres extranjeras o a las españolas también les gustan? Más a los hombres. Más a los hombres. Los hombres les gustan las dominicanas. Sí, las españolas son más de producto local. Sí. Y las latinas también somos más del producto español. Yo estoy casada con un español. Entonces, soy un ejemplo de esto. Y vamos por ahí. Entonces, intercambio, intercambio cultural. No, es una cuestión de gusto. Es una cuestión de gusto, pero sí que conozco muchas españolas casadas y con hijos, con dominicanos. Pero en el trabajo, el porcentaje mayor es de hombres que se casan con latinoamericanas. ¿Vale? Claro. Y de eso de las latinoamericanas, ¿cuáles son los perfiles que más los españoles prefieren para casas? Bueno, mira, dentro del ejercicio de mis estadísticas, porque no puedo hablar tan genéricamente, pero, por ejemplo, mi círculo de clientes, y en mi círculo también profesional, cuando estudié la homologación, curiosamente, estudié con muchas latinoamericanas casadas con españoles. O sea, éramos como un grumo de 20 latinoamericanas de México, de Colombia, de República Dominicana, de Argentina, de no sé dónde. No sé por qué Diego se lea. Y estábamos todas casadas con españoles. No sé qué curiosidad. Todas abogadas, porque era la homologación de la licenciada. Y todas con españoles. Te estás viendo por algo, ¿eh? No, mi hermano, no sé qué sorprendes. ¿Ves ahí? Hombre de buen gusto, claro. ¿No? Bueno, vamos entonces con Sandra para que nos hable de la asociación. Adelante, Sandra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me ha hecho bastante gracia el debate desde que acabo de salir. Yo soy española. Aquí podría... ¿Me casaste con dominicano? Bueno, yo me casé con español. De hecho, estoy divorciada y tampoco voy a hablar mucho del tema del matrimonio porque creo que no es final caso, ¿no? Está bien, está bien. Mejor. Bueno, desde que, como decía María, que pertenece a la Junta de Gobierno de AGMAD, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios, nosotros al final llevamos 38 años de antigüedad. Siempre hemos sido aquel vehículo que desde que lo fundó nuestros padres fundadores, que queda muy así, un poco constitucional, la misión principal era aportar, asesorar, apoyar lo que es el entejido empresarial de la Comunidad de Madrid desde el emprendimiento juvenil. ¿Qué hacemos nosotros en AGMADRID? Lo que hacemos es poner a disposición de todos nuestros asociados y no asociados todas las herramientas necesarias para llevar a buen puerto todos esos proyectos para lo que son los empresarios o jóvenes emprendedores que tengan una idea o una inquietud o un proyecto que diga oye, lo voy a materializar y quiero ser empresario, ya sea o bien siendo autónomo o constituyendo una empresa. Y también nos dirigimos esa formación a las empresas que ya están consolidadas, un poco ese plan de negocio un poco más hecho a medida desde el punto de vista de que a lo mejor está en una fase de crecimiento que no es la inquietud que puede tener un joven empresario que es la constitución o un estado semilla. Es un poco que nos adaptamos a las necesidades de todos nuestros asociados. A día de hoy lo que vemos que es muy importante es el emprendimiento que viene de LATAM, de países latinoamericanos que veo que entra con mucha fuerza y que al final y al cabo vamos a ser sinceros es más, hay más espíritu y más concepto de emprendimiento en aquellos países que puede haber aquí en España porque al final básicamente esto lo hablamos una vez en el programa de radio de AG Madrid lo que hace la necesidad imperiosa que te hace la obligación de oye me voy a reinventar y voy a emprender. La necesidad es la base de ese movimiento de ese emprendimiento. ¿Cuántos miembros tienen? Por eso los migrantes son tan importantes porque tienen ese deseo de su corazón. ¿Cuántos miembros tiene AG Madrid? Tenemos 400, somos 400 asociados y lo que vemos es eso, es decir, un poco adaptarnos a las necesidades porque al final todos trabajamos a una y hay que ayudarnos unos a otros y eso es, entonces eso es lo que hace AG Madrid arropar ya sea... La mayor parte empresarios de pymes o sea, ¿cómo es el sorteo de eso? ¿Cuántos tienen? ¿Son pymes? ¿Cuántos son empresas medianas? ¿Cuántos son empresas? A ver, yo te comento que al final el tejido empresarial español el 95% son pymes. Sí. No somos grandes empresas, de esos de grandes empresas son 4 o 5. Bueno, a ver, habrá muchos más pero eso es lo que hay realmente en el tejido empresarial. ¿Qué hay ahí en AG Madrid? Pues bueno, somos una asociación multisectorial pero lo que hay más es la pyme, evidentemente. Ok. Ustedes han considerado, no sé si llevan las estadísticas de cómo está cambiando el mercado de emprendimiento a propósito de las tecnologías. Ahora tú tienes, qué sé yo, un muchacho que se pone a streamer en Twitch aquí en Madrid o lo hace en Barcelona o se va, ¿dónde está el paraíso fiscal aquí? Andorra. ¿Cómo lo sabes? Andorra. Y tú tienes, tú tienes una persona que se yo, como Jordi Wilde, que se puede ganar un millón de euros al año haciendo contenido en YouTube. Simplemente, o una muchacha que vende jugos en Instagram, influencers, que está vendiendo cientos de miles de euros. Y está el tema de la tecnología. Claude Schwab, que es el coordinador del Foro Mundial, dice que en el futuro van a desaparecer la mayoría de empleos como lo conocemos. Seguramente. ¿Cómo se adaptan las pymes a estos nuevos escenarios y a esta nueva realidad de disrupción? A ver, como lo que tú dices, creo que este concepto, la toma de conciencia viene desde la pandemia, que es cuando realmente dicen, es un mensaje de, oye, la empresa, tú quieres sobrevivir, te tienes que digitalizar, tienes que tener una página web, tienes que tener que ser visible en las redes sociales porque si no, no existes. Eso es cierto. Bueno, a día de hoy, lo que sí hay, sobre todo por fondos europeos, que los están promoviendo en la Comunidad de Madrid, son los kits digitales que lo que te dan son un dinero para que puedas digitalizar tu empresa. Pero también te digo que queda mucho por hacer un poco por la conciencia y que los empresarios y empresarias tomen conciencia un poco de la, hay que reinventarse, formarse, tanto como decía mi compañera María, tanto información como formación que no es lo mismo. Ok. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, señores. Gracias a Sandra y gracias a Marín por habernos acompañado. Don Virgilio, su comentario será mañana. Mañana le damos, mañana le damos, pero te quiere adelantar algo. Hay un tema que voy a tratar sobre las recaudaciones de aduanas. Ah, sí. El artículo de Andy de Aguaje. Voy a hablar sobre el artículo de Andy de Aguaje y lo que había comentado el primo Juan Cuya Félix. ¿Qué es lo que dice Andy? Bueno, Andy, lo que en una respuesta estadística está demostrando de dónde viene la recaudación aduanal y se refiere básicamente a la gestión y a la cantidad de productos que se están siendo comercializados a través y pasando a través de las aduanas de la República Americana y así también hizo una comparación entre países de Latinoamérica y otros temas también importantes de gobierno y que vamos a estar tratando aquí en lo que tenemos en Madrid y lo que vamos a estar en Fitú, Madrid. La productora nos ha dicho Don Julio y usted tiene dónde vamos a estar mañana también porque eso es importante. Bueno. Sí, mañana mañana. Sí, dice la productora está diciendo una serie de cosas ahí, pero ella te va a llamar en privado. Sí, se llama en privado, pero ella te va a decir lo que no te pusiera. Ella te va a llamar, ella habla contigo ahorita, abría la carita. Sí, ya me puso cara de... Entonces, de eso vamos a estar hablando Don Julio básicamente decir que tenemos un clima hoy interesante aquí y bajando se siente la temperatura a tres grados. Se habla de un frío polar. Sí, él le dice dijo una vez Ramón Mercedes de Nueva York que es un frío pingú y aquí está un frío pingú de de ayer. Bueno, viene de ahí viene de pingüino no, no es de pinga que viene, no, eso no, no es así. De pingüino, de pingüino. De pingüino, sí, claro. Bueno, señores, entonces nosotros mañana, ¿dónde que estamos mañana? En la abogada de la abogada dominicana. Ah, de la abogada dominicana. Ah, la abogada dominicana. Sí, sí, sí. Sí, la abogada de la abogada de la abogada y mañana está la embajadora de Estados Unidos en España. Está con nosotros. La doctora Tolentina estaremos mañana. Así es. Así es que vamos a dar paso inmediatamente a Hugo Veras. A Hugo Veras. Gracias, gracias a Miguel. Gracias a el consul. Gracias a la oficina aquí. El consul. Miguel Vázquez. Miguel Ángel Vázquez. Gracias, Miguel. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y a todo su equipo. Y a todo su equipo. A todo su equipo. Todo el equipo de Sol. Así es que gracias a todos. Cambio y fuera. Sol de la mañana.